¿Quieres fuerza? ¿Quieres un cuerpo ejercitado y verte bien? Ahora puedes con la barra DOR TRAINER, un sistema de entrenamiento multifuncional con el que ejercitarás la parte superior de tu cuerpo desde casa. Convierte cualquier puerta en tu propio gimnasio personal en segundos. Su diseño único envuelve el marco de tu puerta y utiliza el apalancamiento sin tornillos y sin daños. Fortalece bíceps, hombros, brazos, espalda, pecho y abdomen. Usa tres posiciones de agarre. Agarre estrecho, agarre ancho y agarre neutral. Cambia tu rutina y desafía tus músculos. Además, puedes llevarlo al piso y usarlo para realizar flexiones profundas. Úsalo de esta forma y muchas más para realizar una rutina completa sin moverte de tu casa. Con la nueva barra DOR TRAINER, puedes hacer flexiones, inmersiones, dominadas y abdominales. DOR TRAINER, el sistema de entrenamiento multifuncional con el que ejercitarás la parte superior de tu cuerpo desde casa. Compra originales. Compra a inteleventas.com Ciertas Ciertas